Las denuncias por presuntos desvíos de recursos públicos en Tulum pasaron de ser acusaciones públicas a una investigación oficial por parte de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo. El diputado Luis Ernesto Misbalam presentó una solicitud ante este órgano para que se investiguen presuntos desvíos de recursos públicos cometidos por funcionarios del ayuntamiento que encabeza la presidenta municipal Romalda Tzulcamal. El diputado Misbalam presentó las pruebas donde la mandataria, así como el tesorero Santiago Pechcawich y la directora de egresos Tania Nerubia Valladares Blanco, esposa de Marciano Tzulcamal, desviaron más de 18 millones de pesos a la campaña de este último. Los contratos simulados fueron a la empresa Beca S.A.D.C.B. por 874 mil pesos, uno más a Copayuc S.A.D.C.B. por 835 mil pesos, otro a la compañía Oregon Company S.A.D.C.B. a quien le pagó 3 millones 480 mil pesos, 266 mil 800 pesos y 116 mil pesos. El cuarto desvío es el más grande y fue por medio de la compañía MAC Constructores Fiscales y Legales SCP con 12 contratos de asesorías y capacitación que superan los 18 millones de pesos, por lo que esta situación ya incurre en el desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, delitos electorales, ejercicio indebido de la función pública, entre otros cargos más.